Caballos desobedientes que solo quieren montar su yego y traen la yuca calente Encerrar la habitación, mirando televisión, comiendo pa' con lecho, haciendo por un pom-pom Encerrar la habitación, mirando televisión, comiendo pa' con lecho, haciendo por un pom-pom Haciendo por un pom-pom, haciendo por un pom-pom, haciendo por un pom-pom ¡Yuna! Haciendo por un pom-pom, haciendo por un pom-pom, haciendo por un pom-pom ¡Yuna! Siempre amamos y fuentes con estilo vikingo, para nosotros todos los días acá en domingo Soy una mujer hermosa, con un nariz bajo abuso, soy una mujer hermosa Tengo el caballo de Troya y se manda tremenda joya Tengo el caballo de Troya y se manda tremenda joya ¡Ay, papi! Tremenda joya, tremenda joya, manda tremenda joya, tremenda joya ¡Yuna! Encerrar la habitación, mirando televisión, comiendo pa' con lecho, haciendo por un pom-pom Encerrar la habitación, mirando televisión, comiendo pa' con lecho, haciendo por un pom-pom Haciendo por un pom-pom, haciendo por un pom-pom Haciendo por un pom-pom, haciendo por un pom-pom ¡Yuna! Haciendo por un pom-pom, haciendo por un pom-pom Haciendo por un pom-pom, haciendo por un pom-pom ¡Yuna! ¡Luca! 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 Yo todo lo que quiero, conmigo se acabó el dinero Yo todo lo que quiero, conmigo se acabó el dinero Yo todo lo que quiero, conmigo se acabó el dinero Yo todo lo que quiero, conmigo se acabó el dinero Tengo el caballo de Troya Tengo el caballo de Troya Se manda a CREMETAR Se manda a CREMETAR Tengo el caballo de Troya Tengo el caballo de Troya Se manda a CREMETAR tendrín安 Lucifer Vamosaltar a CREMETAR Siempre Todo lo que quiero Yo soy a來 Tengo que TengoFu... Primero Te